¿Cómo te gustó un libro por primera vez en tu vida? ¿Cómo te gustó un libro por primera vez en tu vida? ¿Cómo te gustó un libro por primera vez en tu vida? ¿Cómo te gustó un libro por primera vez? ¿Cómo te gustó un libro por primera vez en tu vida? Nada, yo te leía El Puño Fuerte, una revistita la más chiquita que existía, rico tipo y para mí John Wayne era un héroe. Los criminales que mataban las pieles rojas todavía eran héroes. Esa era mi cultura. Y este tipo no sé qué, y me dijo yo te voy a traer, vos tenés que leer. Hablábamos cosas, vos tenés que leer. Y un día me trae, también por primera vez yo veía un libro de este tamaño. Ni la guía era así. Porque la guía había 50 teléfonos. ¿Qué guía? ¿Qué guía? Yo no vi ese libro, güey. El origen de la tragedia de Nietzsche. El loco este me trajo él. Ah, y yo estaba bajo presión. Tenía que leerlo, ¿cómo no lo voy a leer? Y así este hombre desciende del Olimpo a darme a mí. Y lo leí. Nunca entendí nada. Pero sí notaba que había una revolución. El Nietzsche, más que el origen Nietzsche, me produjo un tsunami rarísimo. Algo pasó. Algo pasó. Yo lo tengo eso, junto con la fuente de la doncella de Berman, la película, como los dos hitos de mi vida. Los que me hicieron pling, algo pasó. Ahí empezó una inquietud, que ya no era ver cómo me ganaba el Morphe y qué desafío en fútbol había. Jugaba al fútbol, no paré de jugar al fútbol toda mi vida. Apareció un mundo, ¿no? Y ese fue el primero. Por eso lo tengo como el primer libro, ¿no? Lo he releído, el anticristo, bueno, todo. Sí. Y hoy a la distancia, ¿se te ocurre qué pudo haberte impactado tanto de aquel libro en aquel chico? No, esta... Algo comprendía. Algunas cosas me sucedían con el tema de lo trágico en Grecia, ¿no? El tema de la concepción de lo trágico, enfrentado con lo dionisíaco, con el placer, con la vida, con el poder. La voluntad de poder, lo que escribe Nietzsche, ¿no? Y ahí había esa dicotomía, esas preguntas que este hombre a donde se metió. Claro, había momentos que algo pasaba, ¿no? Y Hugo, ¿te acordás cuando fue la primera vez, y si no la primera, una de esas primeras veces, en las cuales te tocó decir un texto en el teatro o en el cine que te emocionaba desde el momento en que lo leíste en un guión? No, no lo voy a recordar. No. Son muchos momentos. Ah, ¿sí? Contame algunos. Porque además... De textos que te hayan gustado decir. Que ya, desde el momento de leerlos, eran emocionantes. No, no, no. Es muy difícil. Es muy difícil. En teatro... ¿Por qué? Sí. Porque la palabra en el teatro no es solo la palabra. Por algo el teatro no es solo literatura. La literatura, uno leyendo, puede releer, puede volver a ver. En el teatro es la acción la palabra. Un portazo en el teatro, puede decir, más que un monólogo. Porque es la acción. Por eso es muy difícil escribir teatro. Grandes autores del teatro han patinado. El lenguaje del teatro. Quiero decir, no digo que no sea difícil escribir prosa. No, pero... Pero, cualquiera escribe una buena carta. Cualquiera le escribe a un amigo algo y dice... Pues, miren, che, qué maravilla lo que me escribís. Cualquiera puede hacer una narración. ¿No? Pero escribir teatro es otro lenguaje. Donde está el cuerpo en acción... Están todas las artes. Un actor bien parado es una escultura. Están los colores, está la luz, está la música, está el sonido, está la palabra. Entonces, muy difícil recordar decir... Había un texto... Esto, la verdad, no, no, para mí es difícil, ¿eh? Yo no digo para los actores en sí, no. No, no, para vos. Yo te pregunto vos. Hablo solo por mí. Es que yo te pregunto vos. Cuando no hable solo por mí, diré... Me parece que muchos... Pero yo hablo lo que me pasa a mí. Y cuando lees prosa, cuando lees una novela, desde la perspectiva del actor, mirás los personajes con otro ojo, ¿te imaginas si se pueden hacer? Sí, claro. Además pasa cosa rara para uno. No, rara en el sentido. Que salen de lo... Como han sido mucho tiempo de sótano, de investigar, de ejercicios y demás, ¿no? Y hay toda clase de ejercicio para construir un personaje. Hay de todo. Más lo que uno invente. Uno puede inventar ejercicio para construir un carácter. Que a mí es lo que me ha apasionado siempre. Yo en cada trabajo quiero hacer un rol nuevo. Un personaje nuevo. ¿Por qué es nuevo? Claro. Ese no lo hice nunca. Entonces, hasta leyendo algo, uno parece que dice, ¿qué animal sería este? El personaje este que está hablando acá. Hasta uno dice, esto es un siervo. ¿Qué animal sería? Pasan cosas raras uno. Sí, pareciera que la profesión del actor no abandona. La profesión del actor no abandona. Yo creo que a nadie abandona la profesión. Pero uno está en un velorio conmovido y por ahí está observando. Mirá lo que hace la abuela. Lo que está haciendo. Uno observa el personaje. Observa conducta. Y es como que de golpe se fue del velorio. Se fue del ritual. Se fue del ritual y está observando qué hace el personaje. Te entiendo porque los que trabajamos, por ejemplo, en radio, tenemos el mismo problema. Te vas del lugar porque lo que estás viendo es tan lindo de contar. ¿Vos crees que es un problema? No, es maravilloso. ¿Qué vas a hacer? No, porque es el mismo problema. No. La misma cuestión. La misma cuestión. Una cuestión. Este es buenísimo. Pero, ¿cómo? Yo creo que no hay nada más sano como ejercicio que poder tomar distancia en todos los órdenes. Lo que se llama el desapego. No estar pegado, no estar fundido. Yo creo que es lo mayor. Entonces, el poder observar. Por eso el humor me parece que es sagrado. Es un arma. Porque hace así. El humor despega. Uno ve. O por lo menos da más posibilidades de ver. No está pegado uno. No está fundido, ¿no? Este. Entonces, yo no creo que sea un problema. Es extraordinario. Como todas las cosas. Es extraordinario en su justa medida. Es extraordinario en su armonía. Mientras haya armonía. Las milanesas pueden ser extraordinarias. Si comes milanesa todos los días. Sí, bueno. No tenés hidrato. Este. Y eso. Digo, en su justa medida. Es bueno ese vicio de correrse, ¿no? Tres por uno se llama la sección. Elige tres libros el invitado. Nosotros le buscamos uno de regalo. En este caso lo tengo acá. Me gusta. Me gusta que te elegí. Me gusta que te elegí. No es sencillo. Buscar uno para cada uno de los invitados. Sin embargo, en este caso, si ve que como yo vengo a leerlo y me gustó, ya van a ver cuál es el regalo para vos. Pero, Memoria del Fuego. Vuelve Galeano al programa. Estuvo el propio Galeano. Fue inolvidable para nosotros. Contame, ¿qué te impactó de Memoria del Fuego? ¿Qué te gustó de Galeano? Bueno, tengo que contar que hay una anécdota singular. Claro, justamente el cuarteto de Rario Humano Unés que hacíamos en teatro, Haciendo Mosquetero, que fue la primera obra que trabajamos los cuatro juntos allá por el 91. O sea, hace 21 años. Un suceso. En Mar del Plata, haciendo temporada de Mar del Plata, en las radios cooperativas de Mar del Plata. grabamos, Solar, Leirado Grandinete y yo, con Manuel González Gil, que armó la historia, Memoria del Fuego, en la radio. 84 capítulos de media hora, en cassette. Un juego fue a parar, se lo regalamos a la fundación de Pablo en Milanés, a Cuba. En Mar del Plata lo pasaron reiteradas veces. La universidad, después del secundario, lo pedían que lo pasaran por la radio. Fernando Bravo lo pasó por la red, acá en el radio, a las 12 de la noche. En varias provincias lo pasaron. Eran 84 capítulos. Leíamos cada capítulo, los cuatro. Leíamos un pedazo, uno, otro pedazo, Memoria del Fuego. Ahí fue mi contacto con Memoria del Fuego. Y yo creo que me... Yo esto es una confesión pública, yo lo amo, Galiano. Yo creo que tiene todo, Galiano. Primero tiene el rigor de un historiador que no sé cómo busca fuentes y fuentes y son pelos y señales y fechas puntuales. Pero tiene una poética que es extraordinario. ¿Cómo Galiano puede contar una simple anécdota y es reveladora de todo un mundo? Sí. Me viene, en Memoria del Fuego, un indígena que los conquistadores lo vieron enterrando un crucifijo en la tierra. Cristo en la cruz. Enterrándolo, los conquistadores lo atraparon. Lo ataron de sus pies en la plaza pública hasta que se secara como escarmiento para toda la comunidad. Eso hicieron con ese indígena. Y dice Galiano, nunca supieron que este indígena, aceptando que era un dios, lo ponía en la tierra para que la fertilizara. ¿Cómo se puede decir más sencillamente esta tragedia? Es una tragedia lo que están narrando. criminales matando por este impío a alguien que dice Dios, lo pongo acá para que mejore las cosechas. Es extraordinario. Es el Galeano, ¿no? A mí me mata, me conmueve, me parece brillante. Es un señor dueño de un humor exquisito. Sus ironías son son de violinista máximo. Por eso, conmueve al fuego. Junto con todo, ¿no? Sí. Con todo lo que ha escrito. Pero me parece que esa de contaste, por ejemplo, es buenísima para entender de qué hablamos cuando hablamos de Galeano. Es eso, es. La humanidad, es preguntarse quién es el bruto y quién es el que entiende lo que sucede en un lugar. Me vino a eso. Y es político y es sumado. Y es todo. Además, es un hombre que uno dice no, ha esquivado. No, no creo, no está mal dicho la palabra. No esquiva. Él es así. Las camisetas, ponerse camisetas. Lo cual es fantástico. Pero... Hoy día lo estamos viviendo en nuestro país. Sí. Estas cosas, o son blancos o negros. No hay más colores, no hay más matices. No. Digan lo que digan. Ah, vos estás de acá, vos estás de acá. Sí. Que es un deporte rebelibó, que es un deporte conocido a nosotros, ¿no? Claro, pero... No sé si solo nosotros, me parece que el mundo se maneja... No sé si tanto. Ni por nada, ¿no? Lo que se dice es que sobre temas sensibles es terriblemente complicado. Es imposible. Sobre temas sensibles es imposible. Porque los temas sensibles son complicados. Pero, pero... Pero, además, si viene un pintor acá, o sea, un exquisito de la pintura, y nos dice, a ver, no sé cuántos colores hay. Y voy a decir, catorce. A ver, Hugo, y yo que soy, tengo anteojos de ver lejos, digo, dieciséis. Y el pintor dice, no, muchachos, hay setenta y uno. ¿Cuántos colores hay? Hay catorce. Claro. Dentro de los setenta y uno. Ese pintor ve setenta y uno. Entonces, lo que hace Galeano es ver las capas. Ver las capas. No es esa cosa gruesa, una anécdota, punto. Y uno saca lo primario. Y en las discusiones de blanco-negro, hay que perderse esos setenta y un colores. No, no, acá hay cuatro colores, y acá hay cinco. Está seguro, sí. Sí, hay cuatro dentro de setenta y uno. Y si me tiene otro pintor, pues hay cuenta noventa y tres. Claro. Creo que eso está pasando. Hay una simplificación. Yo creo que hay mucho miedo. Estamos inundados de miedos, ¿no? Y entonces, el miedo lleva a aferrarse a verdades, ¿no? Así que esto es la verdad, punto. A inventarlas, porque es parte de una verdad. Pero es que tranquiliza. Claro, por eso digo desde el miedo. Seguro que es así. Si yo sé esto, me tranquiliza. Yo no estoy tan seguro, mirá. Claro, valía dudar. Después del corte, sí, el tercero de los que eligió Hugo y el regalo. Tuvo algún regalo. ¿Sabes qué? Es una reedición. Yo en su momento no lo había leído. Ah, después del corte. Después del corte. La sección se llama tres por uno. Vieron un invitado, en este caso un actor, que yo admiro mucho, que se llama Hugo Arana, y nos cuenta un poco sobre él mismo a través de sus lecturas. Pasamos por Galeano, pasamos por Nietzsche, se llama tres por uno porque la sección termina con un regalo que yo le fui a buscar, especialmente para la ocasión, y no quiero pasar a regalos sin preguntarte cuál es tu tercero, aunque nosotros no lo hayamos conseguido para atrás. ¿Cuál es este tercero? Redoble por Rancas, de Manuel Escorza. Y la historia de Escorza cuenta la historia, tiene mucho de Galeano, Escorza, hay una cosa, una poética, hay un mundo ficcionado, fantástico de él. Este, y cuenta la historia de la lucha del pueblo de Rancas, un pueblo en Perú, de los indígenas y el campesinado más pobre, peleando por las tierras que le han usurpado, que le han quitado, terminan una gran masacre la historia. Pero, todo va unido de nada, el sueño de libertad, ¿no? De gente que pareciera, o da la sensación, que son los que más derechos tendrían, este, por estar imbricados con la naturaleza, ¿no? La gente más universal, que vive más universal, en armonía con los universos, que son las más maltratadas, y Scorza, tiene ahí historias también irónicas, hay una historia del juez Montenegro que es extraordinaria, ese tipito, un cretino, este, y ahí cuenta una que el juez Montenegro un día, subiendo la escalinata de una plaza, se le cayó un, no me acuerdo cómo se llama, un real de oro, que es una moneda de oro, y dice, por años brilló un nuevo sol en rancas, esa moneda quedó ahí, nadie se atrevió a tocarla, una moneda de oro entre un pueblo de gente pobre, sabían que era del juez Montenegro que se le cayó, un nuevo sol brilló en rancas, y nadie se atrevió a tocarla, mira qué manera de contar, ¿no? La, el poder y la sumisión, la, la, la cosa, ¿no? Y después tiene historia de Garabombo el invisible, este, historia maravillosa, un tipo que se vuelve invisible para los enemigos, ¿no? Yo te agradezco muchísimo por haber venido, te cuento por qué te elegiste el regalo, primero porque me gusta mucho el autor, y vengo de leer este que se llama La aventura de los bustos de Eva, y porque me imaginé que no leíste Gamero, ¿a quién? Carlos Gamero, no leíste, no, por tu genera lectura me parece que no leíste pero que te podía gustar, ¿por qué? Es un poco más bestia y más animal, para contar estas historias que la mayoría del material que vos trajiste, pero tiene también una manera de meterse en los temas complicados, con desmesura, con humor, y sobre todo lo que, lo que me imaginé, es que no hay manera de que un actor como vos lea este libro y no piense en esos personajes. Un tipo llega a su casa en el country y cuando ve la foto del Che en el cuarto de su hijo dice, si este supiera, me pasó con los montoneros, y te metés en la vida de un contador que alguna vez tuvo que negociar porque estaba secuestrado el cretino mayor que era su jefe, tipo, espantoso, y en esa negociación termina dudando sobre de qué lado está y además termina justamente en esta aventura a la que refiere el título que es el último pedido de los montoneros para rescatarle a su patrón. Tampoco pondré a los montoneros en absoluto, es un libro muy loco, va, como decís vos, va con los matices, va con humor, va en un pedido muy loco de los montoneros y dice, mira, queremos un busto de Eva en cada oficina de la empresa. ¿Dónde saco 74? Y en esa locura aparecen los 70 contados otra vez pero de un modo distinto a todos los demás. Es un escritor del carajo, se llama Carlos Gamerro, y acá ando a editar este libro que llevo a mis manos y que hoy le regalo a Hugo Arana. Pero muchísimas gracias. Además, como se ve el estado más rico, Soto Goche. ¿Esto no es publicidad, esto? Sí, ¿querés es publicidad? Sí. No, ¿pero Soto Goche qué? Soto Goche es el lugar donde te vamos a comer. No, creí que no lo podías mostrar. No, lo podías mostrar porque se come extraordinariamente bien. Bueno, Soto Goche. Hugo, yo sé que este es un programa de libros y que estamos mal de tiempo. No me pienso ir sin pedirte un que tebillo a vos. No, no, este hombre. Estamos fuera de contexto. Fuera de contexto. Me tengo que poner la ropa de meca. No me va a faltar la oportunidad. No sé, no te lo digo. Por lo menos mi nubito. Gracias de verdad. No, por favor. Gracias de verdad. A usted. Después del corte, Eugenio Sicabo. 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 ¡Gracias!